Ahí estás tendida sin respirar Perdida entre recuerdos inmorales Grandidas sonrisas caen frente a ti Sin fuerza para escapar Por las cortinas que miras sin cesar Y que te encierran en tu madre prisión La oquedad llama al fantasma Y sufre al querer posarse en vos Las ropas de hielo te hacen tan segura Que no puedes pensar que con venta Y un vida acabada de pasar Con la ventana que acabo de tomar Seguiré mirando Tu cuerpo descansar Me pondré tu ropa Para prender tu olor No abrí la puerta Para buscar el gol Y que muere el tiempo En el sé de la seis En el sé de la seis En el sé de la seis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!